Con mi papá lo que me pasó fue horrible y seguramente a mucha gente en pandemia le ocurrió. Mi papá no falleció por COVID, le descubrieron un cáncer al páncreas y fue fulminante, en dos meses falleció. Y no pude ir porque estaba cerrada la frontera y yo compré muchos pasajes y todos me los cancelaban. Entonces no pude ni siquiera despedirme de él, estar en sus últimos momentos. Eso es triste porque siento que te quedan cosas pendientes. Siempre. Así que si hay los que estén mirando aprovechen de decirle a las personas que ustedes quieren que sienten eso y cuánto se darían por estar con ellos, por que los extrañan.